Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar Ven cerca de mí, dame esta pasión, juguemos los dos al ritmo del amor Se va, no te quiero cerrar, se puede hacer una onda como vosotros Se va, no te quiero cerrar, se puede hacer una onda como vosotros Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar Ven cerca de mí, dame esta pasión, juguemos los dos al ritmo del amor Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar Ven cerca de mí, dame esta pasión, juguemos los dos al ritmo del amor Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar Ven cerca de mí, dame esta pasión, juguemos los dos al ritmo del amor Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar Mírame allá, déjate liberar, la música sana la puedes parar